Hola que tal aquí su amigo Johan Dark, a petición de ustedes he decidido resubir el Iceberg de Mario 64, ese video que hice hace dos años y que fue mi primer gran éxito en esta plataforma, pero antes de que empecemos con este video voy a darles contexto sobre la creación del mismo, el Iceberg de Mario 64 fue el que lo comenzó todo, antes de este prácticamente no existían Icebergs y si lo sabía no eran populares, el año era 2020, debido a la situación que se vivía en todo el mundo, decidí crear un canal de youtube como pasatiempo, recuerdo que solía mirar youtubers de habla inglesa y que a veces tocaban temas interesantes pero que nadie en español había tocado, fue así como surgió la idea de crear un canal de youtube para poder hablar de estos temas y traerlos a la comunidad hispana, entonces alguno de los youtubers a los que miraba de habla inglesa subió un video llamado el Iceberg de Mario 64, esto me llamó mucho la atención y cuando vi el video quedé bastante impresionado, era prácticamente la primera vez que alguien hacía un video de un Iceberg, entonces decidí buscar en español si había algún video y para mi sorpresa no había ni uno solo, entonces me puse manos a la obra para poder crear este video, recuerdo que en ese entonces no tenía mucha experiencia así que me tomó unas dos semanas poder terminar el video y lamentablemente en el transcurso de estas dos semanas, varios youtubers en la comunidad hispana sacaron el Iceberg de Mario 64 en español, una de las razones por las cuales me tardé tanto es porque en ese entonces grababa el audio con mi celular y tenía que hacerlo cuando no había nadie en la casa, lo cual no pasaba tan seguido, así que fui grabándolo en partes hasta que finalmente pude grabar todo el audio, al realizar este video quise meterle mi propio estilo y así seguí con mis siguientes Icebergs, usar música de Yumeniki y hablar de los niveles del Iceberg como partes del Iceberg, o sea la punta del Iceberg, el Iceberg, el final del Iceberg, aguas profundas, el abismo y es que prácticamente todos los youtubers de Iceberg se refieren a estos niveles como niveles, a mí me pareció interesante darles un nombre a cada nivel, cuando finalmente terminé de editar, publiqué mi video y comenzó a generar vistas, estas iban aumentando bastante rápido y para mi sorpresa, este video el cual vas a ver a continuación fue el primer Iceberg en toda la historia de la comunidad hispana en alcanzar las 250 mil vistas, digamos que en ese entonces era el video más popular, con el tiempo varios youtubers sacaron más partes del Iceberg de Mario 64, o sea que le añadían más misterios, pero desde mi punto de vista a veces esto era como relleno porque buscaban misterios donde no había, era sobre analizar el juego, de hecho en mi video dejé varios puntos afuera porque no me parecían muy interesantes, pero a su vez le metí nueva información que nadie más había tocado en ese entonces, al final quedé satisfecho con el resultado, recuerdo que este video se volvió tan popular que pasé de unos 200 suscriptores a unos 10 mil en tan solo unas semanas, lo cual fue bastante abrumador, recuerdo que tardé como un mes en procesarlo y poder sacar mi siguiente video. Ahora sí, viajemos dos años atrás, al año 2020, con ustedes, el Iceberg de Mario 64, el primer gran Iceberg, el cual lo empezó todo. La imagen de este Iceberg es tan popular porque puede adaptarse a casi cualquier tema, sea videojuegos, series de televisión o cualquier cosa que tenga más de un misterio. Mario 64 no es la excepción y es debido a este juego que esta imagen se ha popularizado. Es por eso que en este video te explicaré cada uno de los misterios que esconde este juego, además de brindar nueva información que muy pocos conocen. L es real. En la punta del Iceberg nos encontramos con misterios que son bastante conocidos. Sin duda alguna, el misterio más popular es sobre la aparición de Luigi y que hace apenas unas semanas se descubrió que sí es verdad que aparece, aunque sea en una fase beta y dentro del código del juego. El misterio surgió a partir de la fuente que se encuentra atrás del castillo que tiene un texto que dice El Israel 2401. Pero aquí viene una nueva información que muy pocos conocen. Todo este tiempo malinterpretamos lo que decía este texto. En realidad lo que dice es Eternal Star o Estrella Eterna, lo cual tiene muchísimo más sentido. ¿Cómo se descubrió esto? Pues un jugador muy curioso decidió recrear el estilo de letra que se usa en el videojuego y después simplemente añadió la compresión que se usa en Mario 64, dándonos como resultado el famoso El Israel. La versión beta del Space World del año 95. Como cualquier otro juego, Mario 64 pasó por una fase beta donde se tenían ideas que al final no terminaron en el juego. En el evento de Space World del año 95 que se llevó a cabo en Japón, los jugadores pudieron echar un primer vistazo de lo que en ese entonces era la fase beta de Mario 64. Esta nos muestra el juego con texturas mucho más básicas que la de la versión final. Además de que Mario tenía una voz bastante extraña, hasta el día de hoy nadie sabe si existe algún cartucho del juego en su fase beta. Solo existen recreaciones hechas por fans, pero aún así no son totalmente fieles a lo que se mostró en ese evento. Universos paralelos. Los juegos siempre usan técnicas de programación para ocupar menos espacio y para evitar que los jugadores encuentren bugs y glitches. Fue precisamente un jugador que buscaba completar el juego sin saltar una sola vez que descubrió que existen universos paralelos dentro de Mario 64. Estos en realidad son solo copias del mismo nivel, pero con menos texturas. Estos universos paralelos en realidad solo sirven como referencia para posicionar a Mario dentro del nivel. El botón A presionado a la mitad. Al igual que en el punto anterior, esta información solo es útil para los speedrunners. Se trata de un tecnicismo en el que se dice que el botón A consta de tres fases, presionarlo, sostenerlo y soltarlo. Es posible completar un nivel en el que usemos solamente la fase de sostener el botón, si es que antes de comenzar el nivel lo aprietas. Así que técnicamente jamás apretaste el botón A dentro del nivel. Esto sería útil para realizar algunos movimientos que Mario puede hacer solamente si mantienes presionado el botón A. La vida extra en el nivel de Womb's Fortress. Como el título lo dice, en este nivel hay una vida extra escondida detrás de un muro. Para muchos jugadores, este secreto pasó desapercibido. Colgarse del puente en Bobon Battlefield. Es posible colgarse del puente que se encuentra en el nivel de Bobon Battlefield. Este actúa como si fuera una reja. Este sería un misterio mucho mayor, pero los otros puentes de Mario 64 también tienen este comportamiento. Incluso en la versión de DS es posible hacer este truco. Así que podemos deducir que todos los puentes comparten el mismo código. Solamente las texturas son distintas. El Goomba y las monedas imposibles. Las monedas de Mario 64 poseen 7 patrones diferentes en los que se agrupan 5 monedas. En el nivel de Tiny Huge Island podemos ver 4 monedas en lugar de 5. Resulta que la quinta moneda se encuentra atrapada por debajo del suelo. Aquí debería de haber tres Goombas, pero solo hay dos. Resulta que el tercero se encuentra atrapado más allá del nivel y nunca es posible alcanzarlo, ya que Mario moriría antes de lograrlo. El texto sin usar de Boo. Hay una línea de texto que nunca se usó dentro del juego. Esta supuestamente aparecería al ingresar al nivel de Boo. La línea dice lo siguiente. Las flores bailarinas. Una textura sin usar de unas flores que se mueven alegremente. Lo extraño es que ésta se encuentra dentro del código del nivel de Little Lava Land. Tal vez se tenía planeado que fueran flores para que Mario consiga el power up de las bolas de fuego. En realidad sigue siendo un misterio cuál es la función de estas flores y en qué nivel aparecerían. No te conviertas en su bocadillo. En el nivel de Hazy Maze Cave podemos encontrar un letrero que dice lo siguiente. Aquí vive un gentil dragón de mar. Golpea su espalda para hacer que baje su cabeza. No te conviertas en su bocadillo. Como bien sabemos, Dory el dragón de mar jamás nos hace daño por más que lo golpeemos. Por lo que esa última línea no tiene mucho sentido. ¿Sería una broma para asustar a los jugadores? O quizás si se tenía planeado que éste nos atacara. Bloques en el volcán. Dentro del volcán del nivel Little Lava Land podemos ver unos bloques. Estos no tienen propósito alguno más que servir como adorno, aunque se ven un poco fuera de lugar dentro de este volcán. Mi teoría es que los creadores tenían planeado que dentro del volcán hubiera más estructuras similares a las del nivel de la pirámide, pero tal vez se arrepintieron y decidieron dejar esta idea únicamente para el otro nivel. Esto lo deduzco, ya que ambos niveles son bastante parecidos en cuanto a jugabilidad. Incluso ambos comparten la misma música. El gran inútil. En el nivel Bobon Battlefield, después de derrotar al Rey Bobomba, si decides hablar con una Bobomba de color rosado, ésta te dirá. Gracias Mario. Ahora el Rey Bobomba no es nada más que un gran inútil. Lo curioso es que este diálogo sí tiene un significado, ya que si nos fijamos en este sitio donde se encuentran unas bolas rodando antes de derrotar al Rey Bobomba, solamente había dos, y después hay tres. Además, si decidimos elegir de nuevo la primera estrella, nos daremos cuenta que hay dos de nuevo, lo cual nos deja muy claro que Mario le pateó el trasero al Rey Bobomba y lo convirtió en una bola de boliche. El cuarto de los espejos. Se creía que este cuarto tenía un significado más profundo o algo oculto, ya que no cumple otra función más que mostrar el reflejo de Mario. Más tarde en la versión de DS, finalmente se le dio una función. Pero al menos en la versión de Nintendo 64, solamente nos muestra lo que hacemos, casi de forma exacta. Y digo casi, ya que nos daremos cuenta, que no es un reflejo, sino una copia de lo que hacemos. Ya que cuando damos el pompazo en el suelo, no salen estrellas como debería. Parece que se les olvidó a los programadores, o si estaban conscientes de ello. La montadura de Yoshi. Yoshi posee una montadura en Mario 64, pero como bien sabemos, jamás podremos montarlo. En realidad hay una explicación, y es que esa montadura, en realidad es un caparazón. Esto fue confirmado por el director de Mario World, entonces podemos decir, que Yoshi siempre aparecerá con esa cosa roja en su espalda, independientemente de que si Mario lo monta o no. Blark. Blark es un enemigo, que lo vimos en entregas como Yoshi's Island y Mario World. Se tenía planeado que apareciera en el nivel de Little Lava Land en Mario 64, pero al final no apareció. Sin embargo, dentro del código del nivel, se puede encontrar un modelo 3D, e incluso tiene unas líneas de código para su comportamiento. Este le hace dos de daño a Mario, si lo golpea. La niebla que se desvanece en Jolly Roger Bay. En este nivel, hay una neblina, que está por encima del agua. Lo extraño es que ésta desaparece al tomar cualquier estrella, y jamás vuelve a aparecer. Ninguna estrella tiene algo que ver con la neblina, lo cual me hace pensar, que simplemente fue un error dentro del código. De igual forma, sigue siendo muy extraño. El Acuario Secreto. Uno de los tantos niveles ocultos, dentro del castillo, se encuentra en esta habitación del acuario. Lo curioso es que este nivel es el único que te fuerza a obtener la estrella, ya que de otra forma morirás. Esto nos dice que esta habitación no estaba pensada para que los humanos ingresaran. Mario debería tener más cuidado a la hora de explorar el castillo. E.T. en la pirámide. En el nivel de las arenas movedizas, dentro de la pirámide, podemos encontrar unos jeroglíficos. Algunos aparentan tener un significado relacionado al mundo de Mario, como lo es este Yoshi, la planta piraña y esta bala. Pero lo extraño es que unas letras parecen decir E.T. tal vez solo sea un easter egg. Incluso la E se parece mucho al E.T. del Nintendo NES. Miren el parecido. Por favor camine silenciosamente en el pasillo. En uno de los pisos, dentro del castillo, podemos leer un letrero que dice, por favor camine silenciosamente en el pasillo. Esto aparentemente no tiene mucho sentido, ya que si hacemos ruido, nada raro pasará. Se cree que este piso en realidad es una especie de museo, por eso se nos pide que seamos silenciosos. La textura de humo bugeada. Algo que nadie se dio cuenta hasta hace poco tiempo, es que la textura que aparece en el trasero de Mario cuando este se quema, en realidad está bugeada y no aparece como debería. Un simple cambio en el código del juego, nos muestra la textura como se tenía planeado. El túnel de Unagi. En Jolly Roger Bay hay una anguila gigante llamada Unagi. Esta sale de un túnel, había mucha curiosidad por ver que había dentro de este. Hackeando el juego se descubrió que el túnel está vacío y no lleva a ningún lado. El Switch de la gorra amarilla. En Mario 64 hay tres switches, el rojo para la gorra voladora, el verde de metal y el azul de la invisibilidad. Se tenía planeado un cuarto Switch. Se cree que este habilitaría las cajas amarillas que nos darían un caparazón de Koopa. La medalla del espíritu. Adentro de la mansión de Boo se encuentra un texto que dice, Si logras salir de aquí, te mereces una medalla del espíritu. Esto confundió a bastantes jugadores que buscaron dicha medalla. En realidad este texto solo aparece en la versión en inglés, como una especie de juego de palabras. El texto en japonés dice, si logras salir de aquí, eso sería extraordinario. Aventar a Mips. Mips es el conejo que aparece en el sótano del castillo. Si se usa el truco de traspasar paredes y entramos en la habitación con agua, podemos aventarlo en vez de simplemente colocarlo en el suelo como normalmente lo hace, mostrándonos así una animación que nunca antes habíamos visto. En una entrevista, Miyamoto dijo que si hubieran tenido un mes más de desarrollo, hubieran podido programar más animaciones como la de aventarlo. Los huecos en Hazy Maze. En el nivel de Hazy Maze, cuando ingresamos a la cueva, que tiene gases tóxicos, podemos ver unos huecos en las paredes. Estos al parecer no tienen una función, pero en realidad están ahí para dar un respiro al jugador y que no se muera tan fácilmente. Las pinturas rotas. Todas las pinturas dentro del juego están divididas en tres secciones de forma vertical, aunque solo unas cuantas usan esta función, como lo es en el nivel de Wet Dry World, que es posible cambiar el nivel inicial del agua si entras abajo, en medio o en lo alto de la pintura. La caja en Jolly Roger Bay. Hay una caja que se mueve con la turbulencia del barco. Lo extraño es que el solo hecho de tocar esta caja te causará daño que varía de entre 1 a 6 de vida. Posiblemente se tenían planeado más funcionalidades con ella, pero al final no quedaron dentro del juego. El rey Womp se convierte en el castillo. En el nivel de Womp Fortress, al pelear con el jefe, este nos dirá lo siguiente. Me pone furioso. Nosotros construimos sus casas, sus castillos, pavimentamos sus calles y aún así deciden pisotearnos. Cuando lo derrotamos aparece de la nada una nueva parte de la fortaleza, lo cual nos sugiere que el pobre rey fue transformado en dicha estructura. Esto no es tan descabellado, conociendo lo que le ocurrió al rey Bobomba. El cielo en Wet Dry World. El cielo en este nivel se ve muy distinto a lo que nos muestran los demás niveles, ya que este se trata de una ciudad sumergida bajo el agua. Más tarde se descubrió que esta ciudad sí existe en la vida real y se llama Cazares, ubicada en España. ¿Cómo es que Bowser entró al castillo? En el nivel de Dire Dare Dogs podemos encontrar un submarino de Bowser. Muy cerca también vemos un gran túnel que nos lleva a las afueras del castillo. Se cree que es así como Bowser pudo llegar al castillo y secuestrar a la princesa fácilmente sin ser detectado. Además de eso podemos ver que en la entrada trasera del castillo tiene muchos bloques sin pintar, como si la puerta haya sido destruida para que una criatura mucho más grande entrara y después fuera reparada para despistar a Mario. Mario entra en Wet Dry World mucho antes de lo requerido. En un comercial de una leche que solo se transmitió en Estados Unidos se pueden ver a unos niños jugando Mario 64, en este podemos ver que ellos tienen 37 estrellas, se creía que entonces los niños llegaron a este nivel antes de lo permitido, pero se sabe que necesitas un mínimo de 31 estrellas, entonces este mito queda desmentido. El comercial estaba en lo correcto y si es posible jugar a Wet Dry World con tan solo 37 estrellas. Los verdaderos lugares en las pinturas en Mario 64. Los niveles en Mario 64 se tratan de lugares reales dentro del universo de Mario, como lo mencioné en mi vídeo anterior, entonces no es que los niveles se encuentren dentro de las pinturas, sino que las pinturas funcionan como portales para transportarnos a dicho mundo. Esto podemos saberlo, ya que en otros juegos de Mario aparecen los niveles de Mario 64. Además se cree que podemos viajar en el tiempo por medio de las pinturas, ya que cada estrella nos muestra el nivel de una forma distinta, como en el punto anterior donde pudimos ver el submarino de Bowser antes de que éste entrara al castillo, o como es que matar a ciertos jefes afectan el nivel. El bosque en el nivel de Big Boo. Cuando ingresamos al nivel de Big Boo, podemos ver que en el castillo es de día, por lo que no tiene mucho sentido que el cielo en el nivel de Boo sea de noche, además de que se ven árboles afuera en lugar de solamente pasto muy alto. Tal vez la explicación es que como mencionamos antes, la jaula funcionaría como un portal para otra parte del universo de Mario y no como un mundo que se encuentre dentro de dicha jaula, así que en realidad no nos encontramos dentro de ella, aunque eso aparente. Mario 64 reutilizó las texturas de Zelda Ocarina of Time. En un evento de Nintendo en el que se mostró la fase beta de Zelda Ocarina of Time, podemos ver que algunas texturas aparecen más tarde en el juego de Mario 64. Esto se debe a que ambos juegos utilizaron el mismo motor gráfico. Los niveles removidos. Se tenía planeado que en el juego hubiera 32 niveles, pero al final solo hubo 15 más 8 niveles especiales que están ocultos, lo cual nos deja con la duda de cómo se verían aquellos niveles que no llegaron a la versión final. Mario 64 es un ritual de iniciación mazónica. Esta teoría fue creado por un solo usuario en Twitter, el cual trata de darle significado a casi todas las cosas que vemos dentro del juego. Sin embargo, se trata de una teoría bastante forzada y sin fundamentos. Quizás lo único realmente mazón que vemos en el juego se trata del patrón del suelo con cuadros blancos y negros. La dimensión secreta en el castillo de Peach. Una de las estrellas secretas en el castillo se encuentra en la segunda planta al ingresar por una de las ventanas. Después aparecemos en una resbaladilla. Si pensáramos lógicamente, todo este nivel no cabría dentro del castillo, por lo que se este nivel también funciona como las pinturas y que en realidad nos teletransportamos a un lugar que no existe dentro del castillo. La pantalla final. Para muchos pasó desapercibido, pero en la pantalla final de Mario 64 existe una figura muy extraña. Esta aparenta ser un Yoshi, pero entre más lo miras, más tenebroso se vuelve. El castillo de Whomps Fortress. Muchos jugadores se preguntan si es posible entrar al castillo de este nivel, ya que como vimos, es posible hasta cierto punto interactuar con este rompiendo una de las paredes. Resolvimos a medias esta duda al jugar Mario Galaxy 2, ya que se nos muestra una nueva zona nunca antes vista. Una grieta en el hielo. Hay un letrero en el nivel de Cool Cool Mountain que dice, peligro abajo hay una gran grieta. Esta se refiere a una grieta en el hielo. Sin embargo, a un lado solamente hay un puente roto. Quizás es un error de traducción. Yoshi se suicida. Al final del juego, cuando encontramos a Yoshi, este se avienta desde muy alto hacia el agua. En el siguiente juego de la franquicia, Mario Sunshine, los Yoshis se disuelven al tocar el agua. La risa secreta del gran Boo. En el nivel de los Boos, es posible escuchar una risa que solo aparece en muy raras ocasiones. El ejemplo más notable es este ocurrido durante un stream. No se conoce de otro evento aleatorio dentro del juego, lo cual lo hace muy extraño. O quizás, todas las copias de Mario si son personalizadas. El pueblo secreto en Rainbow Rides. En Super Smash Bros. Melee, se puede ver un pequeño pueblo en el nivel de Rainbow Cruise. Lo raro es que este pueblo no aparece en la versión de Nintendo 64 de dicho nivel. La torre de la gorra roja. En el nivel secreto para desbloquear la gorra con alas, podemos ver unas torres. Muchos jugadores se preguntan qué es lo que hay debajo de las nubes y hacia dónde conectan estas torres. El pueblo Bobomba. Esta imagen aparece en el kit de desarrollo del Nintendo 64. Posiblemente, solo sea una imagen de referencia para que los desarrolladores vean el tipo de modelado que se puede lograr en el Nintendo 64. Los nombres secretos de los niveles. Un menú de debug es una interfaz en la que un usuario puede interactuar con el código interno de un videojuego para encontrar errores y hacer pruebas. Mario 64 tiene un menú de debug en el que podemos ingresar directamente a cada nivel. Lo extraño es que algunos niveles aparecen con nombres muy extraños, como lo es el calabozo del terror, para Hazy Maze Cave y el calabozo en el agua para Joel y Roger Bay. Islas en la distancia. La curiosidad de los jugadores nos hace explorar cada nivel a detalle y tratar de darle una explicación a todas las cosas que encontramos. Esta curiosidad nos hace preguntarnos qué es lo que hay en las islas que vemos a la distancia en el cielo del nivel de Bobón Battlefield. La pintura de Little Lava Land. La pintura en este nivel es bastante extraña, considerando que las demás pinturas nos muestran objetos que sí aparecen en cada nivel. Sin embargo, esta flama con una cara demoníaca jamás aparece en Little Lava Land, aunque sí es posible verla en otro juego de Mario, Super Mario World. El Aliado. En la versión de DS de Mario 64, cuando hablamos con Toad en el piso superior, éste nos menciona que en el cuarto de los espejos podemos encontrar a un aliado que nos dará información. Sin embargo, si usas a diferentes personajes, el personajes, éste seguirá mencionando el mismo diálogo, por lo que parece que no se refiere a Wario, el cual se desbloquea en el cuarto de los espejos. ¿Quién es este misterioso aliado del que tanto habla? Posiblemente solo sea un copy-paste y se les olvidó quitar esta parte del diálogo. El nivel oculto en la pintura de Bowser. Otra curiosidad que todos alguna vez tuvimos. ¿Qué tal si es posible entrar a la pintura del primer nivel de Bowser? Pues utilizando algunos trucos podemos alcanzarla y no es posible entrar en ella, por lo que esta duda queda resuelta. La sensación depresiva en WetDry World. A este misterio le dediqué un video entero. Si quieres ver la investigación podrás encontrarlo en la descripción. Wario aparece en Mario 64. Algunos jugadores recuerdan que Wario aparece dentro del juego. No hay prueba alguna de esto, pero quizás se trate de un efecto Mandela. Y en realidad lo que estos jugadores recuerdan es la presentación del E3 del año 96, en la que una cabeza gigante de Wario le habla al espectador. La textura utilizada en Mario de Metal. El Mario de Metal que vemos en Mario 64, en realidad utiliza una textura que venía en el kit de desarrollo del Nintendo 64. La imagen original parecen ser unas flores. Esta imagen fue volteada de cabeza y comprimida, dando como resultado final el famoso Mario de Metal. Peach está atrapada adentro de la ventana del castillo. Haciendo una observación de la ventana con forma de Peach que podemos ver fuera y dentro del castillo, podremos darnos cuenta que en realidad se tratan de dos ventanas distintas, dejando así un gran espacio. Además, al final del juego, podemos ver a Peach aparecer afuera de esta, lo cual nos confirma que Peach se encuentra atrapada adentro de este espacio. WetDryWorld es una simulación de un cerebro. Esta leyenda tiene origen en los foros de 4chan, cuando algunos usuarios discutían sobre lo extraño que es este nivel. Algunos teorizaban que el nivel podría ser una simulación de un cerebro. Esto quiere decir que cada parte del nivel representa una parte de nuestro cerebro. Algunos otros inventaron que se podía encontrar una imagen real de un cerebro dentro del código de dicho nivel. Al final solo fueron rumores. El cuarto secreto de Bowser Se cree que existe un cuarto oculto en el que podemos ver una imagen de Bowser. Poco tiempo después se desmintió, comprobando que en realidad el origen de esta leyenda es a partir de una imagen creada por un youtuber para engañar a sus amigos. La puerta prohibida En el cuarto de los espejos podemos ver reflejado a Mario y a su entorno. Es aquí donde surge la pregunta, ¿qué hay detrás de la puerta reflejada en el espejo? Como lo mencioné en un punto anterior, los espejos en este cuarto no son un reflejo, sino un cuarto que sí se encuentra modelado en tiempo real dentro del juego. Usando algunos hacks es posible entrar a la puerta del cuarto copia, al hacerlo morirás instantáneamente. El nivel de Heise Maze es la alcantarilla del castillo. Este nivel se encuentra en el piso subterráneo del castillo. Las paredes alrededor tienen muchos tubos, como si estos vinieran de los retretes del castillo y fueran a desembocar en este pozo. Adentro del nivel, los gases tóxicos representarían los gases de Peach, y las piedras gigantes, pues... El contenido censurado de Mario 64 Recientemente se filtró el código interno del juego, y muchas cosas salieron a la luz, como el modelo de Luigi que nadie había encontrado. Además, gracias a esto, por fin se pudo recrear el juego de forma exacta, para poder jugarlo en cualquier plataforma, sin necesidad de emuladores. Lo que dice este mito, es que quizás aún exista código oculto que jamás salió al público, quizás así ocultando algo mucho más tenebroso dentro del juego. Los toads están atrapados adentro de los muros. Al ingresar al castillo, nos encontraremos con un toad que nos dice, estamos atrapados adentro de los muros del castillo. Para muchos esto no sería literal, y que en realidad esto se refiere a que los toads no pueden salir del castillo, Pero quizás, este diálogo, sí podría interpretarse de forma literal, y que quizás los toads sí estén atrapados en los muros, ya que jamás los vemos caminar, además de que estos desaparecen y aparecen, como si al aparecer, les costara mucha energía. Otro punto más que refuerza esta teoría, es que como vimos en un punto anterior, Peach Sea se encuentra atrapada adentro de una habitación del castillo. La maldición de Silicon Graphics Silicon Graphics fue una compañía que se dedicaba a crear hardware para las computadoras, Pero hubo un tiempo, en que esta compañía le ofrecía a Nintendo, un nuevo chip, para hacer de la Nintendo 64, la consola más poderosa del mercado. Al final este trato, sí se llevó a cabo, pero justo después de que Mario 64 saliera al mercado, La compañía de Silicon Graphics cayó en bancarrota, quizás fue sólo una coincidencia, o quizás sí sea una maldición. Los archivos Oman Un trabajador de Silicon Graphics, filtró al internet, un archivo en formato RAR, que contenía todo el código, y la información usada para la creación del Nintendo 64. Toda esta información hubiera servido, para crear muchos emuladores, que corrieran todos los juegos del Nintendo 64 a la perfección. Pero Nintendo amenazó, que si ellos descubrían que algún emulador, usaba este código, entonces esto sería ilegal, por lo que al final de cuentas, los emuladores que tenemos hoy en día, no utilizan los archivos filtrados. Esto solo nos deja soñar, lo que pudo ser el mejor emulador de Nintendo 64. El cuerpo de Wiggle, es usado como adorno. Wiggle, es un personaje de Mario Bros, que aparenta ser una oruga. En Mario 64, este personaje aparece, y como vemos, las partes de su cuerpo, están formadas por unas esferas de color amarillo. Si prestamos atención, en los niveles de Bowser, podemos observar que estas mismas esferas, aparecen como adorno, alrededor de la plataforma. Quizás esto no tenga un significado profundo, ya que solo se trata, de los desarrolladores, reutilizando las texturas, por ocupar menos espacio dentro del cartucho. La música maldita en Mario 64 Para la creación de la música en este juego, se utilizaron diversas pistas de audio provenientes de un módulo de sonido, con el nombre de SC-88. La teoría nos dice, que estas pistas, provocan al oyente una sensación de miedo, como también de adicción. El hecho de que estas aparezcan, en Mario 64, es bastante extraño. La razón por la que la secuela de Mario, fue cancelada. La teoría nos dice, que se tenía planeado una secuela para Mario 64, pero que esta fue cancelada, ya que mucha información del proyecto salió a la luz, arruinando la sorpresa. La verdad de esta teoría, es que si se tenía planeado una secuela, en la que se usaría a Luigi, pero la razón de su cancelación, fue debido a que los desarrolladores, no estaban convencidos, con el trabajo que estaban haciendo. Miyamoto robó la idea para Mario 64 Esta teoría surge a partir, de las declaraciones del fundador de la compañía desarrolladora de videojuegos, llamada Argonaut. Esta compañía, ya había trabajado con Nintendo, en el desarrollo de Star Fox, para la Super Nintendo. Ellos decidieron ofrecerle a Miyamoto, el creador de Mario, desarrollar una vez más, un videojuego para ellos. Esta vez, para el Nintendo 64. Entonces ellos le mostraron un juego sin terminar, en el que se controlaba a un Yoshi, en un escenario 3D. Más tarde se creó Mario 64, basándose en dicho juego. Y Miyamoto les agradeció, por haberles dado la idea, para poder crear Mario 64. Pesadillas compartidas. Esto surge a partir, de que diversos jugadores, dicen haber tenido pesadillas, referentes a Mario 64. Cuéntame tú, ¿alguna vez tuviste una? Cada juego de Mario 64, está personalizado. Se dice que cada juego de Mario 64, es diferente al resto. Realmente no hay bases, para sostener a esta teoría. Más que el vago recuerdo, de que algunos jugadores, dicen haber experimentado, sucesos únicos en el juego. Como la aparición de Wario o Luigi. En realidad, esto solo se trata de un efecto Mandela, de recuerdos borrosos, o también, de pesadillas. ¿Alguna vez, soñaste con algún nivel de Mario 64? Déjamelo saber en los comentarios. Y nos vemos, en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!